No están rompiendo ninguna regla, perdón, ya inicié a grabar porque dije, bueno, si ella ya está iniciando a negociar, pues yo también voy a iniciar a grabar. No están rompiendo ninguna regla porque ustedes están finalmente en horario, ¿no? Llegaron en horario y este es un mercado y como cualquier mercado responde en tiempos y a personas, ¿no? Y a negociaciones. Sobre todo, yo pediría nada más esperar como los cinco minutos para ver qué es lo que hacemos porque para esto es este espacio, ¿no? Para la negociación de los saberes, para hacer los encuentros entre las personas, ¿no? Y pues nada, esa es una pregunta que yo me sigo preguntando, ¿cómo negociar un taller, no? ¿Cómo negociar conocimiento sobre todo? Vinny, ¿de dónde has sacado esta idea? ¿O se te ocurrió de pronto ahí una noche de coronavirus o cómo está pasando? Nosotros estamos aquí, somos una comunidad en este momento, somos la comunidad Truecetalleres Gypsy. Y pues también estamos negociando y qué es lo que queremos también como, pues como aprender, ¿no? Qué es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, en base a eso nació la idea y, bueno, en general el proyecto de Viral es más en cierta manera como una exploración sobre los talleres, ¿no? Sobre el formato del taller y las posibilidades con él, que es otra cosa también, ¿no? No veo yo negociación posible. Y además también me llamó mucha atención también como esta inclinación como, como, pues, de, de, de texto, cyberpunk, este, ahí hay algo, o sea, ya conoces todos los talleres, salud, ¿no? Y ahí ya me reveló, porque obviamente esto no, no creo que vaya a modificarte, así que nos saludamos, pienso yo, ¿no? Bueno, rompemos el tema del, del anonimato, porque al fin y al cabo ya hasta todos sabemos que yo soy Tina, por lo menos, y Pilar Morales también. Claro. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo ves? Dining, ¿cómo lo ves? Perfecto. Perfecto. Hola, ¿cómo te rompamos el anonimato? Rompamos el anonimato. Sí, porque no veo yo. Hola, hola, Tina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Cómo te estáis? Hola. Ay, qué lindo, qué bien. ¿Dónde estáis? Yo, Pilar, en mi casa. Yo estoy en Estados Unidos. Como decimos los mexicanos, en mi casa, Ciudad de México, tu casa. Muchas gracias, pero sí, me encantaría acercarme un ratito, pero no va a ser posible. Yo estoy en Estados Unidos. Yo estoy en Vermont, en la parte noreste de Vermont. ¿Y el resto también está en México? Sí, en la ciudad. Bueno, pues, esto ya es un deal. Estos decidieron abrir las cámaras, las abrimos, ¿no? Aquí tenemos dos talleres. Uno es de mapeos, el otro es de poesía. Y creo que podemos llegar como a un encuentro. Si bien no llegamos como a ese deal, a ese intercambio truequeano, intercambiamos este, más bien dicho, este encuentro. Y también intercambio, o sea, también intercambio. Pero de otra, conformando una clase nueva como de espacio, ¿no? De taller. El taller tiene esa característica, ¿no? Siempre es de intercambio y además de todo, siempre es este, de movimiento, ¿no? Entonces, pues, nada, yo creo que un buen starting point podría ser que nos platicasen sobre sus proyectos. ¿No les parece? Buena idea. Buena idea. ¿Quieres empezar, Tina? ¿Empezamos nosotras? ¿Puedo empezar yo, quizás? Sí, claro. Venga. Bueno, pues, me llamo Tina Escaja. Yo hago trabajo feminista, hago poesía, pero también hago trabajos digitales. Un poquito trascienden siempre el papel. Tengo poesía publicada, pero también tengo trabajos hipertextuales, digitales, robóticos, con realidad aumentada. Hago así porque tengo aquí algunos de los robos poéticos que tienen realidad aumentada, etc. Me gusta mucho romper con todos los binomios, ¿no? Que también son de género. Pero son también de género no solo sexual, sino género de medios, de géneros literarios, expectativas binarias, ¿no? Pero bueno, ahí está mi... Bueno, y lo de la menstruación, pues, si quieres, luego hablamos un poquito más. Llevo haciendo este proyecto durante años. Hice también una presentación de instalaciones en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en el año 2011. Y lo que hago es, tengo un interfaz donde propuse que la gente se auto, ¿no? Confiese, porque es un confesionario. Hay 13 preguntas y las personas contestan a esas preguntas vinculadas con sexualidad y menstruación, que es el gran tabú y al mismo tiempo es una realidad que afecta a todo el mundo, ¿no? A más de la mitad de la población, pero afecta a todo el mundo y, sin embargo, hay un tabú tremendo social, religioso, etc. Entonces, me interesa mucho eso. Así que he hecho instalaciones de distinto tipo, digital, poético, reflexiones hechas también en ensayos, investigación, etc. Entonces, nosotros somos un grupo de trabajo, somos Susana, Pilar y yo. Nos hicimos llamar productora de mapeos narrativos. Y todo este rollo de mapeo surgió a raíz de que, bueno, Susana y yo nos conocimos en la maestría. Maestría en literatura, bueno, yo maestría en literatura mexicana y Susana estudió literatura comparada. Y cuando terminamos, pues queríamos hacer algo, ¿no? Algo que pudiéramos compartir con los demás, fuera del ámbito académico. Teníamos las dos, la inquietud de que las bibliotecas siempre nos otorgan un montón de cosas como estudiantes. Y entonces nos fuimos un día a la Biblioteca Bastoncelos, que es una biblioteca que está acá en la Ciudad de México. Muy nueva esa biblioteca. Y nos pusimos a recorrer los pasillos tratando de identificar qué era lo que queríamos hacer. Sabíamos que queríamos hacer un taller, pero no sabíamos exactamente de qué. Sabíamos que nos gustaba explorar el espacio, sabíamos que nos gustaban los mapas. Y entonces nos pusimos a hacer libros. Y ya ahí poco a poco fuimos aterrizando un poquito, buscando en todas partes, porque nunca encontramos algo concreto, una teoría o algo que dijéramos, ah, esto es lo que queremos hacer. Encontramos de un chorro de disciplinas distintas, cosas que nos servían, nos iban nutriendo. Y así hicimos el primer taller, que fue en la Biblioteca Bastoncelos, cuando se podía hacer talleres en la Biblioteca Bastoncelos y compartirlos para todo el público. Y pues ya, esa fue nuestra primera experiencia. Fue súper padre esa experiencia. Tuvimos un montón de gente de disciplinas bien distintas a la nuestra. Y los resultados, obviamente, fueron totalmente distintos entre cada centro. Ya después empezamos a dar otros talleres. Se nos integró Pilar. Pilar la conocimos, bueno, ya la conocíamos. Pero fuimos a dar un taller a la Universidad de la Ciudad de México. Ella es docente de la Universidad de la Ciudad de México. Nos invitó a su seminario, que es el seminario de literatura escrita por mujeres. Y pues ahí también hicimos súper buena mancuerna y la convertimos al mapeo. Y pues bueno, esa es a grandes rasgos nuestra historia. Poco a poco hemos ido cada vez más puliendo lo que queremos hacer. Hemos dado otros talleres. Conocemos gente bien diversa. Y obviamente los resultados siempre son distintos en cada taller. No sé si Pilar y Susana quieran agregar alguna otra cosita respecto de eso. No, creo que lo sintetizaste perfecto. Bueno, y ya después diremos exactamente a qué le llamamos nosotras, mapeo. Llegó Jimena. Llegó Jimena. Hola, perdón. Estuve ahí por menos para entrar. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo están? Hola. Hola. Pues veo que se están presentando, ¿cierto? Bueno, pues yo fui invitada por Bindi. Fue a su hogar ayer. He hecho en estos días de cuarentena y que se me hizo, pues, jamás pensé que se podría hacer algo así. Y el título del taller, que es el que les quiero, el que estoy proponiendo ahorita, llaman sellos de la naturaleza. Y bueno, ¿por qué se le llama, por qué le puse sellos de la naturaleza? Es decir que, de verdad, pues, en la naturaleza podemos encontrar todos los elementos que nos puede dar su misma impresión. O sea, por ejemplo, a través de las flores, pues, se pueden utilizar y se pueden plasmar como si fuera un sello en alguna superficie. Y, bueno, pues, eso es. O sea, la que les causa curiosidad. Y la idea es hacer una pruebita en vivo para cómo podrías plasmar una foto. Bueno, puedes plasmar una flor en un pedazo de tela y lo que está padre es que tú puedes hacer tu propia composición dependiendo de las flores que te gusten. Y, por ejemplo, ahorita en esta época de cuarentena, pues, no hay mucha venta de flores porque muchas cosas están cerradas. Me he sorprendido mucho porque he ido aquí a darme la vuelta a las calles de la cuadra y he encontrado muchísimas flores que jamás había pensado encontrar, ¿no? Desde, he encontrado una flor del paraíso, exóticas y son caras. Y también creo que está padre esa dinámica, ¿no? Como que es muy bien recordar tus propias flores dentro de la zona donde tú vives. Te das cuenta, ¿no? De qué flores hay y de, digamos, en la ciudad de que existe todavía bastante naturaleza. ¿Sabes qué pasa? Que es que realmente no estamos negociando porque no, no, solo somos, faltan talleristas y faltan personas para poder intervenir en los talleres. Entonces, estamos intentando determinar qué vamos a hacer. Correcto. No lo sé. No se lo vamos a hacer. Estamos negociando, no negociando en el sentido de intercambio, tal vez así como eso, pero sí estamos viendo primero qué es lo que tenemos en la mesa, ¿no? O sea, qué es lo que hay en la mesa y con esto mismo cómo podemos nosotros como también complementarlo, cómo podemos guiar como un taller, ¿no? Tenemos, nada más por citar, o sea, tenemos acá el taller de mapeo, ¿no? Que involucra mapeos de texto, supongo. Son chicas de mapeo. Tenemos poesía, ¿no? Tenemos la poesía, poesía sobre la menstruación. Entonces, también es muy, muy este texto y muy femenino. Y tenemos la onda de las estampas, ¿no? Entonces, tiene esta relación de la estampa, la escritura y también el lado femenino de, bueno, yo lo encuentro un poco como, a lo mejor estoy mal, ¿verdad? O sea, sí, bueno, ya está mal, pero me entienden el punto, ¿no? O sea, hay ahí algo, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo combinarlo, no? ¿Cómo combinarlo y mostrarlo en una sola forma, en un solo saber, no? A lo mejor un pedacito de cada uno de los talleres, ¿no? Y vamos viendo cómo va saliendo y lo vamos como guiando, desembocando. A ver. Lo que pasa es que creo que el mapeo puede integrar muy bien tanto lo que hace Tina como lo que hace Jimena. Explícate. Lo que pasa es que el mapeo tiene una perspectiva tan amplia que no está, o sea, podríamos mapear los poemas de Tina o podríamos encontrar la forma de mapear lo que hace Tina. Y lo que hace Jimena también es mucho más fácil lo que hace Jimena, creo. Tal vez podríamos ver un poco de, o algún ejemplo. Nuestra metodología usa algunos préstamos de la geografía, pero sobre todo de un crítico de la geografía que es bastante, que no cree en los mapas como una representación fidedigna, ¿no? Del territorio. Entonces, perdón, Ceci, no te escuché. Que no es un teórico muy ortodoxo en cuanto al aspecto cívico de la cartografía. Exacto. Siendo él geógrafo, no es para nada ortodoxo y es muy crítico con su quehacer cartográfico. Entonces, nosotros partimos de ahí, pero en realidad el mapeo se puede mapear sobre todo, bueno, nosotros porque tenemos una formación literaria, se puede mapear sobre todo textos literarios, pero también hemos mapeado otro tipo de representaciones artísticas y juega como doble, pues como doble metodología. Es una metodología de análisis, pero también es una metodología de creación. Hemos dado talleres en donde la gente crea objetos artísticos híbridos entre la narración y la imagen a los que le llamamos mapeo porque definitivamente puede reproducirse un trayecto. Bueno, nosotros tratamos los mapas como textos, pero mapa también puede ser texto y mapa puede ser en un sentido muy amplio. Por ejemplo, una película puede ser un texto, una pieza musical puede ser un texto, ¿no? Hay una perspectiva muy amplia de lo que puede ser un texto y partimos de que los mapas son un discurso retórico, que nos están tratando de convencer de algo y nosotros podemos leer y acercarnos a ese texto de otra manera. Entonces, por eso va más o menos por ahí lo que les va a explicar ahorita Pilar del texto de Rosario Castellanos. Sí, así es. Recuperando algo de lo que decía Susana, la metodología parte también de la idea de que los textos pueden ser una especie de mapas y que ofrecen una especie de recorrido. ¿No? El lector entra al texto y elige cómo recorrerlo, cómo transitar por él. Con respecto de lo que hace Jimena, creo que también hay un cruce interesante entre todos, ¿no? Porque en alguna ocasión en un taller, que fue el primer taller, un chico quería mapear los cantos de las aves de toda la Ciudad de México. Y ahorita con lo que estaba diciendo Jimena acerca de qué plantas, qué flores encontramos en la ciudad o donde estamos viviendo, también es perfectamente mapeable, pero también lo pienso en el sentido de lo que hace Jimena de cuántas metáforas no se hacen acerca de la vulva y las flores. Entonces, igual podríamos darle un poquito para poder hacer algo colectivo. No sé ustedes qué piensan. Qué bueno, sí. Sí, chido, mapear ahí algo. Sí, está padrísimo. Yo debo decir que a un punto que serán vuestras dos, me tengo que marchar. Pues también creo que Jimena de ahí me había comentado que en algún momento va a tener que marcharse, tiene una punta, ¿no? Entonces, más bien dicho, la pregunta sería, ¿qué vamos a mapear para organizarlo de tal manera, ¿no? De que podamos mapear pues todo, ¿no? Mapeemos los dos, ¿no? Entonces, tú dices que a las dos tienes que marcharte, Tina. Sí. ¿Y tú, Jimena? Yo como a las doce y cuarto. A más tardar. Bueno, no. Doce y cuarto. ¿Qué hora es allí ahora? Aquí son las once cuarenta. Ah, no, yo me tengo que ir a las doce, entonces. Desde quince minutos. Podríamos ya planear otra sesión como la que organizaste para hoy y a partir de hoy seguir charlando o ya animarnos a tomar los talleres que estamos ya, que con los que ya contamos estas descripciones. Y a partir de ahí podríamos seguir armando o afianzando los lazos. Pues podemos, se me ocurre, o sea, a mí me gustó mucho, por ejemplo, dos cosas. Una, pues la propuesta, obviamente, la idea de los encuentros de los talleres es, obviamente aquí tiene un límite, pero también se puede extender. Y esa es la idea, ese encuentro, ¿no? De personas y de encontrar como afines, ¿no? Y por otro lado, también esta idea mix de talleres se me hace súper interesante. De hecho, no la había pensado. Y ahorita que lo dijeron, dije, wow, es como un tipo jam de talleres, ¿no? O sea, es como llegan y, ¿no? Entonces, pues definitivo, o sea, yo creo que si podemos gestionar o hacer como algo que encuentre esta técnica tan potencial, porque es muy potencial finalmente el mapeo como herramienta, ¿no? Como forma, porque puedes mapear, como han dicho, todo, ¿no? Y estos proyectos que tenemos creo que sería como muy interesante. Si quieren, lo podemos hacer en el tiempo que nos queda hacer como un pequeño ejercicio. O si quieren, podemos ponerle una fecha distinta y lo hacemos, ¿no? Venga, hagamos un ejercicio. Tengo mucha curiosidad. Yo voy a llegar tarde y minutos. Tenemos 20 minutos, si nos importa. Venga. ¿Qué hacemos? Va. A mí lo que me parecía también como un hilo conector entre lo que hace Jimena y lo que hace Tina es el, como, y que tiene que ver con lo que pensamos de Rosario Castellanos, es el calco de la materia orgánica en otra superficie. O sea, me parece súper seductor y me encantaría hacer algo así. O sea, bueno, yo cuando escuché lo del taller de las flores, la verdad me interesó mucho, porque además yo decía, pero, ¿y cómo le hace para que sí se quede la estampa? O sea, ¿lo hará o no lo hará? O no importa que sea efímero, que con las lavadas se vaya. O sea, como que yo tenía como esa pregunta. Pero pensando en las obras con sangre menstruante e incluso con leche materna, es que estoy lactando. Entonces he visto que hay joyas con leche materna y todo esto. Entonces me parece fascinante la idea del calco, de lo orgánico en una tela o en algo así. Entonces, bueno, digo, independientemente de qué tipo de mapeo podamos proponer, creo que la parte técnica, digamos, o la parte material, me fascinería que tuviera esa cualidad material, o sea, como de lo orgánico en algo que puedas portar, ¿no? O sea, que sea como tu, no sé, como tu imagen en tu ropa o en tu bolsa, o no sé, algo así. Pero bueno, eso era como el paréntesis que quería. Y sí, pues no sé si quieren, si tienen curiosidad, les puedo enseñar rápidamente cómo se hace. Sí, claro. Yo también puedo pasar uno de los poemas más cortos por meses de menstruales. Ah, estaría bueno leer un poema. Hacemos las dos cosas. Ok, si quieren, empiezo, sí, para que no se queden con la duda de cómo se hace. Y sí, la verdad es que yo tampoco lo había pensado, pero claro, se puede tener con esta técnica una visión de mapeo de las plantas. Y hasta como un registro de las plantas que hay en tu lugar, en tu zona. Tal vez un registro de las plantas también relacionado con esta parte de la sexualidad, ¿no? Etcétera. Pero, entonces, bueno, yo aquí tengo, por ejemplo, una opción que yo había visto. Es que, pues aquí hay muchas, de estas bolsas de manta, ¿no? Hay mucho, como si, del mercado, no sé qué, puede ser una buena opción para hacer un diseño con los sellos de las flores. Entonces, imagínense que, bueno, tengo aquí ya esta tela. Y de las flores, este, lo que sí, no tienen que estar muy secas, ¿no? Por ejemplo, aquí yo colecté una de bugambilia. Esa la colecté hace como tres días y ya está toda seca, ¿no? Entonces, sí tiene que ser un poco más fresca. Para que, porque todavía conserva el pigmento fresco y para que pueda plasmarse. Entonces, este, tengo aquí la, la bolsa. Este, si tenga, que tengan una tablita. Y, pues, básicamente, como un sello, me serviría. Tengo esta, pero tengo también estos petalitos. Ahí, este, amarillos. Igual, por eso, vamos a hacer nada más una prueba con este petal, ¿no? Pues, lo que se hace es, literal, lo, lo pones en la parte que tú quieras de la tela, agarras un masking, un tape, un masking tape, y lo pegas, ¿no? Pega sobre la superficie. Entonces, ya que lo tienes pegado sobre la superficie, te vas a apoyar con un martillo. Puedes utilizar el típico martillo de, que tiene así la cabeza redonda, o también hay estos tipos de martillos que son como para planar carne, o para suavizarlas. Sí. No sé si los han visto, también esa puede ser otra opción. Entonces, básicamente, pues, ya que tienes, este, colocada tu petalito, lo vas martillando, ¿no? Lo martillando. Como la luna esparces tu mar reflejo por la entrepierna. Como la luna te dejas morir y hacer, iluminada y líquida por la entrepierna, que lame, celebración y epitáfrio. Como la luna. Muerte y sección, nacimiento y vulva herida, apocalipsis y encuentro pálpito con el ritmo claro del mundo. Muerte y medida exacta, mis flujos y tus mareas. Y ahora avanzas roja y seguida, buscando cauce y pálpito lunar, geometría hambrienta por mi epidermis, haciendo caso omiso de artificio inalámbrico, de lámparas incandescentes, de paredes quebradas y digitales espejos. Como la luna riges y pesas, haces balance, modificas y ensanchas, hasta parir y abrirme, lugar de la muerte y el deshacerte a medias. Equilibrio y herida, mi sangre como la luna. Aquí quedó ya como plasmado el pétalo de la flor. Y, pues sí, hay que dejarlo secar, por lo menos 24 horas. Y, pues obviamente, como son pigmentos naturales, pues sí, poco a poco con las lavadas se va a ir descolorando un poquito. Nunca explico mis poemas. Jamás. Entonces, cada uno, y por eso he hecho una excepción cuando he hecho alguna mención, porque sé que estaba ahí, etcétera. Pero qué maravilla. ¿Cómo se podría visualizar este poema, entonces, en función de esas marcas que habéis notado? Eso, ya es. O sea, nosotras somos como unas provocadoras. Así nos han dicho. Entonces, nuestra labor es justo indicar esos caminos y, en realidad, nosotras no nos podemos meter con tu creación. Creo que solo podemos como invitarte a anotar estas palabras y a, pues como, o sea, lo que haríamos sería, o sea, si estuviéramos en un taller, lo que haríamos sería tallerear. O sea, lo que haríamos sería como empezar a ver tú qué haces con nuestra lectura y, pues, invitarte a eso, a cambiarlo de materialidad. O sea, pensar, empezar a pensar, si tú antes dijiste instalación, no sé qué, ¿cómo te lo imaginas? ¿No? O sea, ya con esta nueva lectura, ¿cómo te imaginas que cambia desde el texto? Porque sí, nosotras no recreamos recreamos las piezas de los otros, ¿no? Más bien, provocamos que cambien. Me equivoqué con los horarios, lo siento, pero por lo menos hemos tenido una, ¿no? El chance este de poder conversar juntas y yo he aprendido muchísimo de todas y aquí estoy para lo que ustedes quieran. Les dejo mi correo electrónico y me encantaría seguir en contacto. yo también soy educadora, entonces ya he hecho investigación sobre literatura escrita por mujeres en particular, ¿no? Entonces, por esa parte también me interesa lo que hacéis. Entonces, os paso mi correo electrónico aquí y me voy a despedir. Pues, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Sí, un gusto, Tina. Adiós, adiós. Muchas gracias, por venir, Tina, nos estamos viendo, cuídate mucho. Gracias, igual. Gracias, Tina, bye. ¿Qué les pareció? Sí, ya empezó. En general, ¿cuáles son sus comentarios? Yo quisiera comentar porque yo ya participé en otro de estos experimentos de Vinis la semana pasada con otros temas, con otros participantes y fue totalmente diferente la dinámica. Es impresionante. O sea, los dos están padres, pero pues sí. Ok, sí, exactamente lo que lo que pasa es que perdón. Perdón. No, sí, lo que pasa es que este es, el pasado fue el prototipo y esta era como una prueba del concepto, ¿no? Donde iba a aplicar las reglas que había hecho en el otro, ¿sí? Y en serio, las reglas que no seguimos, ¿no? Es lo que te iba a decir, las reglas cambiaron. Totalmente distinto, las dinámicas fueron totalmente distintas. Por otro lado, este encuentro de talleres, ¿no? como de mix, de talleres, hasta me pareció como una nueva forma de algo, ¿no? De, 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 de compartir, pero era un mix. O sea, no era tanto como, 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 yo te doy esto y tú me das esto, sino fue más bien dicho como un, chrk.